Bueno, ya tenemos aquí la otra parte del video, ya terminamos el servicio eléctrico, tenemos aquí para que vean, es la misma camioneta, ya nos acelera, ya le dimos servicio a lo que viene siendo allá adelante a la pinera, a la computadora y a todo el cableado en general, ya se nos hizo de noche de hecho. Bueno, y tenemos aquí un detalle antes de pasar allá enfrente, vean como este sensor momentáneamente cae, como observación extra, vean, ahí pasó rápidamente a cero, es que no me permite hacer el gráfico ahorita, no sé por qué. Este, vamos a regresarnos y a ver si ahorita regresando al protocolo, pero como tal el carro ya quedó con lo que es el servicio a lo que fue, como comenté, pinera, computadora, cableado. Este, la camioneta ya acelera, ya no trae el rayito. Bueno, ya nos comentó un poquito más nuestro amigo, ya nos comentó que estaba muy lleno de humedad el módulo TIP o el body o fusilera como muchos le llaman, es el módulo integrado. Vieron como le movíamos el cableado y fallaba y otra de las cosas, le hicieron servicio al TIP, después dejó de acelerar, me comentó que estaban todos los, o sea, los peines estaban hasta verdes de tanta humedad. Se checó la computadora porque al principio se creyó que era el problema, vimos que tenía todo y encontramos esos falsos contactos. Con eso ya vimos que ya no falla en lo que hay comunicación aquí. Vean aquí, ya que lo movamos, ya no falla. Ninguno de los dos. Ya quedó con el servicio que se le hizo, comentamos. Ya acelera sin problema alguno. Y como vemos, muchas veces el rayito se prende por cuerpo de aceleración, por pedal y ya vimos otro motivo, por fallos eléctricos. Entonces, yo por eso siempre les recomiendo y siempre les recomendaría, primero hay que hacer un buen diagnóstico antes de realizar cualquier tipo de servicio, cualquier tipo de reparación. Porque aquí nuestro compañero, nuestro colega, le probó otro pedal, le probó otro cuerpo, pero no quedaba, no quedaba y no quedaba y seguía sin acelerar, aunque quería calibrar. Y marcaba de repente, momentáneamente marcaba error en lo que eran señales de referencia y voltajes en el cuerpo de aceleración y de repente en el pedal. Momentáneamente fallaba, daba códigos de pedal, el P2116, que fue el único que recuerdo, que eran del pedal y otro P16, P0116 creo, que eran los del cuerpo de aceleración. Entonces, ya nos llamaron, estuvimos aquí checándolo y todo, y como vemos ya quedó. Ahorita lo que quiero es que vean como momentáneamente el app o uno de los dos sensores cae, para que lo vean. No, 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 ya nos había entrado. Pero bueno, aquí podemos ver como momentáneamente se va a cero. Y esas caídas de voltaje, aunque son muy rápidas, la computadora puede llegar al momento en el que ya las detecte y nos mande señal implausible. O que definitivamente este sensor ya deje de funcionar, pero vemos ahí, ya está funcionando, ya acelera, ya se calibró. Y, pues bueno, nuestra parte sería todo. Esto fue un servicio fuera del domicilio, en otro taller. Recuerden suscribirse al canal, recuerden darle dedito arriba, eso nos ayuda a nosotros mucho. Y compártanlo en sus redes sociales, síganos igual en Facebook como Servicio Orion, y en nuestras redes sociales de mi hermano Irra Sainz y Orion Service, pueden buscarlo en Instagram. Si tienen alguna duda, nos pueden contactar por Facebook, estaremos leyendo en la caja de comentarios todo lo que nos dejen. Si llegan a requerir algún diagrama, recuerden que nosotros vendemos los diagramas, contáctenos directamente en Facebook, y ahí podemos platicar con ustedes. Bueno, nuestra parte sería todo. Les saludo a Iván Sánchez de Servicio Orion, esta fue una falla de una Jeep Patriot que no aceleraba.